amigos qué tal bienvenidos al vídeo número 30 de esta colección de vídeos llamada domina gratis model 2019 te saluda tu amigo y servidor oscar arturo cruz hernández en este vídeo número 30 vamos a agregar una presentación electrónica existente en la página de slitshar en nuestra plataforma de moodle accedemos a nuestra plataforma al curso en el que tú quieras agregar el elemento nos posicionamos en la semana correspondiente y habilitamos el botón de activar edición una vez que hagamos esto vamos a agregar una actividad o recurso el recurso que vamos a utilizar es el de etiqueta un recurso muy versátil en el que vamos a agregar dicha presentación vamos a irnos al código html presionamos este botón para ver más opciones y damos clic al botón html en este espacio yo voy a colocar el elemento que voy a copiar de la página de slitshar.net esta es la página y esta es la presentación que yo voy a compartirle a mis estudiantes tú también puedes crearte una cuenta de usuario acá en slitshar y subir un documento pdf y con esto disponer de una versión como la que ves en estos momentos en la que puedes ir desplazándote de diapositiva en diapositiva como si fuera una presentación de powerpoint y tenerla disponible también en este sitio nos posicionamos en la parte inferior acá donde dice compartir y lo que vamos a copiar es lo que está dentro de la primera caja de texto lo que viene acá en iFriend date cuenta que podemos indicar acá un tamaño para nuestra presentación y también podemos indicar en qué diapositiva queremos iniciar la presentación este código es el que me interesa lo voy a copiar me regreso a mi curso y acá en modo html pego dicho código me regreso a modo de vista normal y observa que ya tengo esa diapositiva en mi curso en el recurso llamado etiqueta ahora lo que voy a hacer simplemente es darle clic al botón guardar y regresar al curso para observar el resultado acá tenemos la semana en la que colocamos nuestra diapositiva y observa que puedes adelantar puedes atrasar y también puedes ver tu diapositiva en pantalla completa vamos a dejar hasta ahí este vídeo donde aprendimos el proceso para agregar una presentación disponible en slide chart en nuestro curso en moodle utilizando el recurso etiqueta vamos a dejar hasta ahí este vídeo nos vemos hasta la próxima